De una película, cuéntenos un poquito de qué se va a tratar, lo que se va a estar presentando en el auditorio Bien, se trata de la vida de Yogananda Es un yogui que fue preparado en la India para venir a Occidente Para enseñar, traer las enseñanzas de Krisha Yoga Las trajo, las dejó por escrito Y esa fue una de las misiones La otra misión fue de demostrar las coincidencias que hay entre el cristianismo y los libros sagrados, la sabiduría y el hindú Bien, ¿él se considera padre del yoga en Occidente? Sí, está considerado, sí, declarado padre del yoga Fue el primero que vino, se instaló, 30 años estuvo en Estados Unidos Fue a Estados Unidos porque en esa época En Estados Unidos había mucha prosperidad económica Y la gente viajaba Iba a la India, los buscadores Entonces invitaban hacia en congresos Invitaban a gente para exponer sobre las distintas filosofías Y bueno, así fue como fue Swami Vivekananda Antes de Paramanso Yogananda Pero iban, daban conferencias y volvían Y las enseñanzas se perdían Entonces se decidió que fuese y se instalara Y dejara por escrito todo Para que no se deformara Actualmente se reciben las lecciones por escrito O sea, el instructor de Kriya Yoga Es personalmente Yogananda Graciela, hoy en particular hay muchos seguidores de este tipo de actividad Sí, en todo el mundo El envío, fue el precursor del envío de enseñanzas por correa Antes eran por barco llegaban A todo el mundo, en todos los idiomas Así que es, sí, a nivel mundial hay muchos Y no se conoce porque es esa forma que es a domicilio Uno recibe en papel las lecciones En su domicilio Cosas que hoy ya, todo eso ha desaparecido, ¿no? De alguna manera y con esta forma Se trata de mantener eso, ese mensaje a través de un papel Claro, porque, vuelvo a decir El instructor es Yogananda siempre Con sus, lo que escribió Entonces no hay forma de que un instructor O sea, no hay instructores de Kriya Yoga Kriya Yoga es una enseñanza para Puramente, especialmente para meditar Ir para adentro Conocerse interiormente Porque occidente es para afuera Oriente es la espiritualidad Y de oriente saben Siempre supieron que tenían que unir esos dos polos Que todo es dual Para que se consiguiera algo armonioso Que diera frutos Para beneficio de la humanidad Porque occidente con lo técnico y la materialidad Es muy duro Y oriente con espiritualidad pura Tampoco puede progresar Entonces es unir todo para que sea algo perfecto ¿Dónde se va a realizar la película? ¿En qué horario? ¿Qué día? Es en el Salón Auditorium Auditorium en la municipalidad El día sábado 18 y 30 Bien, lo importante es que la entrada es con Ah, sí La entrada es con un aporte Es a beneficio de la cooperadora del Hospital Sayago Ajá Y allí lo que necesitan es elementos para bebés Fundamentalmente pañales Pero bueno, si tienen ropita Yo agrego Es medias Todo para los piecitos Vienen bien Ya que estamos Os pedimos No